La invasión de la pequeña minería a nuevos territorios ha creado no solo impacto ambiental, sino conflictividad social en dichos territorios. La pequeña minería y la minería artesana se encuentran íntimamente vinculadas al sector minas y canteras. Ambas desarrollan una actividad económica reconocida y en muchos de los casos representan la mayor fuente de desarrollo económico del municipio o comunidad y a su vez generan un empleo secundario. El hecho de que se encuentre en el sector informal de trabajo no ha permitido contar realmente con la cantidad exacta de pequeños mineros laborales en este sector. Y por otro lado, se han realizado pocos estudios dirigidos a poder identificar realmente cómo se ha venido desarrollando la actividad de la pequeña minería y cuál es su pro y su contra. A pesar de que no existe una estimación real y puntual de cuántos pequeños mineros existen, y es ahí donde históricamente nos encontramos y reconocemos que existen territorios como Santo Domingo, como Bonanza, que han trabajado esta actividad. Y que ha estado paralelamente desarrollada en relación con la minería industrial. En la actualidad ha venido incrementando la invasión. Del 2018 a esta parte la pequeña minería ha invadido territorios donde históricamente no se ha desarrollado. Tenemos el caso de Rancho Grande. Desde el 2015 el gobierno de Nicaragua declaró no viable un proyecto minero del Tajo del Pavón. Y hoy en día el pequeño minero viene introduciendo todos los metales pesados para poder procesar la grosa y todo lo que sale de esta actividad. Esto nos preocupa mucho porque en términos ambientales llega a interrumpir todo un equilibrio ecológico, pero también crea un desequilibrio social porque la pequeña minería no solo es el impacto ambiental que genera, sino también el impacto social y a la salud que también está generando. Hazel Torres, especialista en temas ambientales, afirma que la pequeña minería está sirviendo como apertura para el ingreso de proyectos de la minería industrial en territorios no habilitados. En la actualidad la pequeña minería está generando esta constructividad porque ha sido como una estrategia de desarrollo. Impulsar la pequeña minería para poder aperturar un camino y llegar a estos territorios donde no se había trabajado la minería, a esa escala de la pequeña minería, para luego dejar el camino realizado para las grandes industrias, que es lo que está pasando en Matagalpa, también en Rancho Grande. Rancho Grande se declaró noviado de la minería, ahora está la pequeña minería y los mismos pequeños mineros que están trabajando aducen de que grandes empresas mineras quieren aperturar ahora la entrada de un proyecto minero a nivel industrial. Entonces nosotros, incluso la coordinación de seguimiento a casos con el Movimiento Nacional Ambientalista frente a la minería industrial, hemos identificado que es como una estrategia de apertura para poder llevar a cabo luego proyectos a nivel industrial como es la minería a cielo abierto o subterráneo. Según Torres, la idea sería que los pequeños mineros adopten medidas que eviten la contaminación que provoca esta actividad extractiva. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.